¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi pequeño rincón en YouTube. ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un vídeo que va a aclarar a muchas personas porque, bueno, como habréis podido ver en el título y tal, os voy a traer armas melee que van más rápido que la típica melee que usan todos los pros, que es el sable de fuerza oscura. Vale, para que me entengáis, en los pros, normalmente, seguro que lo habréis visto en las partidas, que van, se mueven siempre utilizando un arma melee, ¿no? Y entonces cuando quieren disparar cambian el arma. De hecho yo en mis vídeos, en mis gameplays, yo utilizo esta técnica un poquito y seguramente lo habréis visto al menos en mis vídeos y si no jugando en el juego. Entonces, bueno, quería traeros esto porque muchas veces, bueno, yo creo que no soy la única que lo pensaba y pensaba que el sable de fuerza oscura era el arma melee que iba más rápido. Entonces, ¿cómo podemos saber si un arma va rápido? Pues vale, aquí os lo enseño. El peso de un arma indica en la rapidez de movimiento en la que vas a ir contra más peso de un arma, pues más lento vas a ir, ¿vale? Esto no solo pasa en las melees, pasa en las principales, como veis, en las de apoyo, etc. Como veis, ahí abajo tenéis eficacia, cadencia de fuego, capacidad y peso. Vale, entonces, yo os vengo a contar, vamos a ir aquí, el sable de fuerza oscura, como veis, tiene una eficacia de 14, ataque de 86, pero que eso no nos interesa. Y el peso que es de 7, ¿vale? Entonces es un peso muy poquito, digo que vas a ir rápido, vas a moverte bien, pero no es el menor peso. Entonces, hay que dejar de utilizar este arma, bueno, si queréis utilizarla, yo no os digo que no, pero la verdad es que no es el arma más rápida del juego. De hecho, tenemos 5 armas que son más rápidas que esta, entonces os las voy a enseñar. La primera de todas es la motosierra, como veis, tiene un peso de 4, entonces te mueves súper rápido. Yo, de hecho, bueno, os voy a enseñar porque la segunda es la guadaña y yo utilizo esta porque la melee yo no la utilizo para nada más que moverme, la verdad. Y si voy al mapa ese que solo se pueden armas de melee, pues me cambio de arma de melee y ya está. Pero como que me da un poco igual la eficacia que tenga porque yo no pego a la gente, ni mato a la gente con el melee, nunca, nunca. Solo la utilizo para moverme, por ejemplo, en captura la bandera me va muy bien porque la cojo, voy súper rápido y chicos, probadlo. De verdad, una de estas dos, mira, tiene un peso 4 porque, lol, o sea, te mueves súper rápido y no hay quien te gane, de verdad, os lo juro. A mí me pasa, es que es flipante. Pero estas dos no son las únicas que tenemos, también tenemos por aquí la espada santa, como veis, esta es mucho mejor que las dos anteriores, pero también tiene el mismo peso, tiene el peso de 4, así que vais a ir como un rayo. Luego también tenemos los nunchucks, que también tienen peso 4. Y por último, pero no menos importante, el sable de fuerza de Saoko, como veis, también tiene 4 pesos. Así que estas son las 5 armas que les van a ir genial y son las más rápidas que tenemos en melee, armas melee en el juego. Entonces, ¿cuál os recomiendo? Pues la verdad, si vuestro objetivo solo es moveros, como ya he dicho, cualquiera de estas os va a funcionar. Entonces, si aparte de moveros, queréis como, pues luchar, ¿no? Y pegar con las armas. Entonces, las que no debéis compraros son estas dos, la motosierra y la guadaño, porque no valen la pena. Tienen poquísima eficacia y la verdad es que no, no valen nada la pena. Entonces, las que valdrían más la pena serían estas tres que quedan, la espada santa, los nunchucks y el sable de fuerza de Saoko. De estos tres, yo creo que el mejor, la mejor es esta, porque tiene la eficacia más alta, que es 28, la espada santa tiene 21, los nunchucks tienen 23, pero además es ardiente, o sea que tú le das un golpe y le quita vida igualmente, aunque no le hayas dado un golpe. Además, lo mejor de todo es su precio, porque van monedas, es mucho más asequible tener esto en monedas que en gemas, así que yo recomiendo este arma perfectamente. Digo que, no sé, yo me la compraría, me parece muy buena, pero ya sabéis que yo, es que las meleces, ¿para qué? Para gastar dinero, pues cuando tenga todas las otras armas compradas, pues ya me compraré las meleces, pero de momento no. Entonces, tiene la mayor eficacia y yo creo que es la más buena de las otras. Entonces, esta también es muy buena, no tiene tanta eficacia la verdad, pero es muy guay porque ralentiza al enemigo, y eso es guay, y además le molesta al enemigo y es más fácil darle más veces, así que esta también es buena. La que, de estas tres, la última yo diría los nunchucks, porque tiene más eficacia que la espada santa, pero la verdad es que no tiene ninguna característica más, solo que es mele, entonces pues no creo que vala tanto la pena pagar 160 gemas por algo así. Digo, cuando tenéis esta, por ejemplo, digo que es que no vale nada la pena. Los nunchucks, yo creo que no. Digo, si os sobran las gemas, pues vale, pero si no, estas. Y nada más chicos, espero que os haya gustado, y que sepáis lo que hay, las armas meleces, que son más rápidas para vuestros gameplays, y nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, y nos vemos en el próximo, bye.